Música Siento tus ojos en las alanches de una plena y tan aduena sobre tus lágrimas de amor Caminos blancos fueron cañuelos de tu llanto que acondocaron tu corazón Gitana rusa, ya me busqué por las tabellas ni en las estepas, ni por las calles del dolor Gitana rusa, serás más triste cuando sepa que con guitarra se arrojó una noche al dolor Las balaicas buscaron música en tus trenzas y los rosajos cantaron la dulce olidad Tus ojos negros estaban siglos sabidos y ya no querían volver a amar Gitana rusa, no busqué por las estepas ni en las tabellas, ni por las calles del dolor Gitana rusa, será más triste cuando se bailan que tu guitarra se arrojó una noche al sol ¡Gracias!